La inflación ha impactado en todos los sectores de la población y la educación particular no es la excepción. De tal manera, el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Superior en Durango, Juan Manuel Rodríguez y Rodríguez, señaló que se realizará un ajuste en las colegiaturas. Explicó que esta actualización se prevé para el próximo ciclo escolar, pues este aumento obedece a los incrementos en los costos de las instituciones, así como el ajuste al pago de los docentes. Este aumento será variable entre cada institución académica, sin embargo, oscilará entre el 7 y el 10%, por lo que se espera una respuesta positiva por parte de los tutores. Aproximadamente entre el 7 y el 10%, dependiendo de cada institución, puede variar. Se debe de hacer con tiempo, el inicio del ciclo escolar no es en agosto, entonces todavía hay tiempo para finales de este ciclo. La mayoría de las instituciones le vas a saber a los papás.